Fuera hidratos de carbono y gluten, esto es falso. Esta creencia es equivocada y puede poner en riesgo la salud y nuestro estado de nutrición en general. Ya es un hecho comprobado hace muchísimos años, que los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, son la fuente principal de energía para todas las células de nuestro cuerpo, desde luego incluidas las neuronas. Los hidratos de carbono son nutrimentos presentes en prácticamente todos los alimentos, siendo mayoritarios en los cereales como maíz, trigo, arroz y sus derivados, también en las semillas de leguminosas tan sabrosas como los frijoles, habas, garbanzos, y están presentes en oleaginosas como nueces, cacahuates, etc., así como en frutas y en verduras. En la revista Cuadernos de Nutrición, fundada por el maestro Salvador Subirán, se ha abordado varias veces este tema, dada la importancia de los hidratos de carbono para nuestra salud y la salud de todas nuestras células. En cuanto al gluten, el gluten es una proteína que está sobre todo en el trigo y no hace daño, a menos que la persona tenga enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Las personas que no estén médicamente diagnosticadas con tales condiciones y de manera personal suspendan todo lo que contenga gluten, pueden estar poniendo en riesgo su salud. Sobre el tema, les recomiendo consultar la página de Celiacos de México.